Buenas chicos soy Claude y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar novedades super epicardas de Free Fire Y es que chicos os voy a enseñar un nuevo evento que sirve para conseguir hasta 7000 diamantes totalmente gratis Es un evento que llegará próximamente al juego y que os tengo que explicar como funciona Porque es un evento que está muy bien y que ya sabéis 7000 diamantes son muchos diamantes que se pueden conseguir además de una manera bastante sencilla Tenéis que estar muy atentos porque os voy a decir como funciona este evento y las cosas que tenéis que hacer en este evento oficial de Garena Free Fire También os enseñaré otras cositas más, otros eventos nuevos que han incorporado en el juego y que tenéis que saber como funcionan Pero antes de comenzar con toda la información del video de hoy os quería pedir que si por favor chicos podéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal y activar la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este pedazo de juego Sobre todo chicos campanita activada con la opción de todas las notificaciones activas Porque si no hacéis esto Youtube no os va a notificar y no vais a enteraros de las novedades super guapetonas que subo de Free Fire También recordar que podéis pasar por Buya y allí pues estar en directo conmigo ganando algunos premios simplemente por ver el directo Así que vosotros mismos si queréis hacer esto o no Ahora yo ya no me enrollo más y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí estoy en mi cuenta de Free Fire Y lo que vamos a hacer ahora mismo es enseñar algunos eventos super epicardos que han incorporado en el juego Igual también os enseñaré el evento para conseguir un premio de hasta 7000 diamantes gratis Pero para eso tenéis que estar muy atentos a todas las cositas que os enseñe en este video Para empezar os quiero enseñar este nuevo evento que llegará también a Latam y Estados Unidos el día viernes Pero llegará con un evento diferente lo que pasa que llegan más o menos los mismos premios Uno de los premios que llegará en Latam también es esta skin de Moco Ark o la skin de la Oz o de la Guaraña Que está bastante guapa y en este evento pues se puede conseguir En la región de Latam y Estados Unidos este evento llegará con O sea esta skin llegará con el evento Torre del Rey Que es como el de voltear cartas y ir subiendo de nivel Bueno ya sabéis cuál es y para quien no lo sepa cuando salga en Latam y Estados Unidos os lo explico Entonces ¿Cómo funciona este evento? Porque aquí además puedo conseguir algunas cositas más Como la skin de la AUG que está brutal La pared glue esta de aquí Una skin de la moto Y luego chicos una mochila Además hay otros premios ¿Vale? Porque hay muchísimos premios en este evento ¿Vale? Hay premios más buenos y premios más malillos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero de todos es ir dando giros Cada vez que demos un giro especial Se sumará a un marcador que hay por aquí abajo Que os lo tapa ahora mismo mi pantalla Pero cuando consigamos 5 giros especiales Lo que pasará es que nos darán chicos Algunos de los 5 premios que hay aquí O la Oz o la pared glue O la skin de la AUG O la skin de moto o la skin de mochila Así que vamos a comenzar dando un giro especial Que vale 39 diamantes Y a ver si conseguimos algo bueno También cuando das los giros especiales Te puede tocar directamente a alguno de los premios No tiene por qué esperarte a dar 5 giros especiales Pero eso ya depende de varias cosas Vamos a otro giro de 39 Mirad me ha tocado una camiseta Parece que está en descuento todo el rato O es un bug chicos Porque me extraña que todo el rato esté en descuento Solo le estaba gastando pocos diamantes Vale se ha quitado el descuento ¿Para qué hablo chicos? ¿Para qué hablo? No sé qué me ha pasado Pero bueno estoy aquí sin descuento ahora Y cuesta 79 diamantes el siguiente giro Vamos a dar el giro Esta skin ya la tengo Y faltaría un giro más Para ver si puedo conseguir alguna de las skins épicas Que hay aquí Vale yo querría o la de la pared glue O la de la guadaña Así que vamos a dar el giro más Y a ver que... ¡Oh sí chicos! La guadaña de mochaco De moco chicos La guadaña de moco está brutal Ahora podría seguir dando giro si quisiera Para conseguir el resto de los premios Pero vamos a ver primero Esta guadañita que acabamos de conseguir Tan brutalísima chicos Está por aquí Aquí cuerpo a cuerpo La guadaña que solo tenía esta skin Pues ahora tengo esta skin Y aquí ¡Uy! ¡Qué increíble está! ¿Eh? Mirad qué guapa queda Con el criminal verde Está brutalísimo Chicos La vamos a mostrar en la lobby Y nos la vamos a equipar Vale Vamos a verla chicos ¡Uy! 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 ¡Qué bestias esta guadaña! ¡Es enorme! ¡Es enorme! Mira si hago así Y casi no se ve la mascota del tigre Chicos Está muy enorme O sea me ha gustado Me ha gustado Luego chavales ¿Qué más tenemos? Pues tenemos algunas cositas más Que os tengo que enseñar En el vídeo de hoy Por ejemplo En el evento de Moco Han incorporado varias cosas Que tenéis que saber Por ejemplo Esto de aquí Que es El juego de Moco Jam Vale De saltar con Moco Que es este de aquí Que podéis entrar Por la sección de anuncios O podéis entrar también Directamente dándole Al cono de Moco de aquí Y como veis Han habilitado Una pestaña más Aquí arriba Que se llama Salto de Moco Si yo le doy Entro directamente Pues al minijuego de Moco Que parece que tengo 5 vidas Luego puedo ir a la tienda Y cambiarlo por Los premios que hay Vale Tenemos aquí Creo que en Latam Son otros premios diferentes Hay un paracaídas Pero aquí tengo una mochila Entonces Según la región Cambiará un poquito Lo suyo es conseguir monedas Hasta 12.000 monedas Vamos a darle Vamos a darle A ver que tal se nos da Y vamos a probar Solo por probar Chicos Solo por probar Vamos a darle a star A ver que tal se nos da A ver que tal se nos da Y a ver si puedo pasar las partidas Vale Vamos a ver Así salta Perfecto Salto 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 Vale vale Parece que se nos está dando Bastante bien Parece que se nos está dando Bastante bien Estamos avanzando Con tranquilidad Esto cada vez va más rápido No sé si los puedo tocar Por encima No sé si los puedo tocar Por encima O simplemente con tocarlos Pierdo Creo que no Vamos a seguir A ver si puedo Hacer más Puntos Necesito conseguir muchas monedas Son 12.000 El máximo premio Yo la verdad es que en estos juegos No soy tan malo Chicos No soy tan malo Porque hace falta concentración Y yo eso si que tengo bastante Aunque vaya hablando con vosotros ahora Para que no os aburréis Pues voy aquí saltando poco a poco Bueno poco a poco Cada vez más rápido Porque esto ya se está acelerando Ole Ole Otro saltito más Cada vez más rápido chicos Y como veis Las monedas van aumentando Vale chicos Las monedas van aumentando Ya llevamos 702 Cada vez que avanzas En este minujuego Pues aumenta la velocidad Y aumentan las monedas Que vas ganando Como veis Ha aumentado otra vez la velocidad No sé por qué nivel iré ya No sé cuánto es el récord Que se ha hecho la gente O si Si llegas a las 12.000 monedas Pues ya se para Pero de momento chicos Vamos bien Tengo aquí una concentración extrema Chicos Concentración extrema Yo puedo hacer todo Del tirón Creo que podría hacer Los 12.000 niveles del tirón Chicos O sea Los 12.000 niveles no Los 12.000 de oro del tirón A ver a ver a ver chicos Vale 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 Tranquilo Tranquilo Claude Tranquilo Claude Esto se laguea un poco Se laguea un poco No Eh le he dado Le he dado y no ha saltado Le he dado y no ha saltado Pero he hecho 1800 monedas Del tirón chicos Eh eh Hola 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 Vamos a ver Va va Una partida más eh Una partida más chicos Que me ha molado este modo eh Me ha molado este modo Venga Una partida más 1800 he hecho eh chicos 1800 Venga Salto 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 Venga vamos a seguir A ver si consigo superar el récord de los 1800 Eh yo creo que puedo conseguirlo Podría conseguirlo chicos Eh bueno estoy casi seguro Deciros que se acumulan vale las monedas Si hemos conseguido antes 1800 monedas Ahora cuando consigamos otras monedas Pues se acumulan Y pasan a sumarse vale Pues si por ejemplo ahora conseguimos 1000 más Pues tendríamos 2800 Que no está mal vale No está mal Lo que pasa que no entiendo por qué no ha saltado Que yo había saltado bien eh Le he dado para saltar Y esto se le ha ido la castaña un poco Mirad Es que va como un poco con lag No sé si es que el juego pues no está bien hecho A posta Para que caigas Y pierdas rápido Y que tengas que jugar más veces O simplemente chicos Lo han hecho pues para que Porque hay lag en el juego Y punto vale A lo mejor no lo han hecho a posta Y lo han hecho pues porque si Chicos 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 Que casi Que casi Que casi Que casi estamos Bueno vamos un poco lentos ahora 700 Antes hemos hecho más puntos Antes hemos hecho muchos más puntos chicos Vale vale Esto va a full eh A full ya eh Vamos ya bastante más rápidos Vamos bastante más rápido Vamos ahí chicos Vamos a darle Podemos Podemos superar los 1800 Llevamos 1100 1100 chicos 1100 chicos 1200 A ver que no puedo mirar el loro Que no puedo mirar el loro chicos Que si no Pierdo eh Si miro el loro Nos la pegamos Chavales Si miro el loro Nos la pegamos Venga chavales Venga chavales Venga chavales Que conseguimos superar los 1800 Los que os hemos superado Los hemos superado chicos Los hemos superado No 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 ¿Ves? No salta Le estaba dando Le estaba dando chavales Le estaba dando No Le estaba dando Bueno hemos conseguido 1900 Si vamos aquí Como veis Hemos conseguido Las dos primeras Yo creo que podría conseguir Hacer los 12.000 del tirón Yo creo que podría Pero si funcionara bien Porque le he dado O sea no se si veis El movimiento del dedo Pero le estaba dando Le he dado a saltar Y no ha saltado Me ha dado tiempo Hasta darle dos veces a saltar Yo creo que esto es Está hecho a puesta Está hecho a puesta Pues para que pierdas Y tengas que jugar más veces Tienes hasta 5 vidas O sea que bueno No está mal chicos Este evento me gusta Conseguiré esta mochila Vamos al 100% Y de momento chicos De momento Pues no han incorporado Mucha cosita más Pues en el día de hoy ¿Vale? Por ejemplo En la región de Latam Y Estados Unidos Vamos a cambiar Ahora Pero no han incorporado Nada más ¿Vale? Entonces Bueno es que no han incorporado Nada más Es que no hace falta Que cambiemos de región Lo que vamos a hacer Mañana si que tenéis que estar atentos Porque mañana incorporan La pared glue De moco Y además La mochila de moco Que tiene diferentes Formas de moco Estamos corren así Y tal La que se anunció En la agenda semana Otra cosa que os tengo que enseñar ¿Vale? Otra cosa que os tengo que enseñar En el día de hoy Como os he dicho Antes Es que han incorporado Chicos Han incorporado Una cosita bastante Buenarda Y es que En algunas Regiones Ya está llegando Pero en otras Falta por llegar Por ejemplo Aquí ya lo han anunciado Pero más adelante Podréis ver Las cositas En Bueno Podréis ver las cositas En vuestra región Porque también va a llegar Es un evento ¿Vale? Que se puede conseguir Muchos diamantes Hasta 7000 diamantes Cumpliendo los requisitos Que te dice Garena ¿Vale? Es una especie De sorteo Que tienen hecho ¿Vale? Una especie De evento Por moco Que tienen hecho Y en que consiste Este evento Es más dedicado A la gente Que bueno Que le gusta dibujar Lo que tenéis que hacer ¿Vale? El post que han puesto Es este que veis en pantalla ¿Vale? Es un post Que te dice Que tienes que hacer Un graffiti Y te dicen Los requisitos ¿Vale? Los requisitos Para cumplir Y poder ganar Los 7000 diamantes Son los siguientes Tienes que jugar Con moco Una partida Acercarte A una pared ¿Vale? Te acercas O sea Vas a cualquier pared A la que te dé la gana Una pared que te guste Que sea bastante grande ¿Vale? Y que se vea Moco Y la pared Una vez Que se vea Moco en la pared Tienes que hacer Una captura de pantalla Captura en la pantalla Pero que se vea Moco El personaje Moco Y la pared Que tengas bastante espacio No la pongas en medio De la pared Sino que se vea Pues más Como en la imagen Que estáis viendo Que se vea más En un lado La pared Que te quede libre Porque en esa pared Chicos Vais a tener que hacer Vuestro diseño De graffiti Y tiene que poner Hello World ¿Vale? O sea Hola mundo En inglés Tiene que ponerlo Hello World Una vez Que hayáis Hecho eso Lo que tenéis Que hacer Es Bueno Dibujarle el graffiti Que queráis Con el diseño Que queráis Y lo que tenéis Que hacer Es etiquetar A Garena Free Fire Cuando hagáis esto Entraréis En una especie De concurso Y el mejor Bueno Creo que hay hasta Cinco premios Los cinco primeros O algo así Pueden ganar Hasta siete mil Diamantes Creo que según La posición que quedes Te dan Un poco más O un poco menos Pero son muchos diamantes Creo que el primer premio Era los siete mil Luego cinco mil Tres mil O así ¿Vale? Era más o menos así Podéis verlo En las redes sociales De Garena Free Fire Es bastante sencillo Este evento Y a la gente Que le gusta dibujar Pues puede hacer Un diseño Bastante guapo Y además Se puede ganar Unos diamantes Bastante riquines Y además Son diamantes Totalmente gratis Que cuando Si sales ganador Te los van a enviar Directamente A tu cuenta ¿Vale? Es fácil Sin más No tienes que hacer Mucha cosa Para ver mejor Los requisitos Podéis ir a la sección De... Bueno A las redes sociales Como os he dicho De Garena Free Fire Y allí está el post Donde explica Todo lo que tenéis que hacer Si no Me preguntáis a mí Por Instagram Y yo os explico Así que nada más chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis al canal Y que activéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este pedazo de juego Sobre todo Campanita Activada Chavales Sobre todo Campanita Porque si no Si no No notifica Así que nada Hasta aquí el vídeo Como he dicho Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós Adiós Adiós